Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana, cerrando semana. Primer campanazo, la personera de Pereira Gloria, Beatriz Giraldo, denunció amenazas en su contra. Ha venido realizando una interesante labor, una muy buena gestión de comunicación, presencia en varios escenarios, y dijo en las últimas horas que la están amenazando. Pero cuando le fuimos a preguntar quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, nada. Dijo, yo prefiero no hablar, yo no digo nada. Entonces, personera, hay que tener alguito de berraquera, obviamente ante los organismos de seguridad primero, pero también hablando claramente, si la están denunciando, si la están amenazando, quién es cómo y por qué. Es importante ese tema, sobre todo si está haciendo una muy buena labor. En el Ministerio Público, también transparencia en ese tipo de hechos. Segundo campanazo. Recuerdan ustedes si ayer hablamos de la encuesta de cifras y conceptos, empresa que es presidida, orientada por el exdirector del DANE, César Caballero, y que en esos resultados no salieron muy bien calificados nuestros gobernantes regionales. Pues bien, el gobernador de Risaralda, Carlos Botero, que salió entre los cinco últimos gobernadores del país, dice que no le cree a la encuesta, que no está ajustada a la realidad, que más bien está amañada por algunos personajes de orden político que están allá detrás. Pues gobernador, ¿cómo así? Cuando las encuestas lo favorecen, sí le cree. Y cuando no, entonces no. Recuerde que la estadística, como matemática que es, es clara y precisa. Uno más uno es dos. Aunque en este caso, uno menos uno igual cero. Y hay que decirlo claramente. Si no tiene buena imagen entre los líderes de opinión, ¿qué fue lo que se midió? Es más bien revisar un poquito de gestión, pero no desestimando la herramienta. También le fue muy mal al alcalde de Pereira. Tercer campanazo. Siguen sumando las campañas en los municipios de Risaralda. Henry Arias, candidato a la alcaldía en Santa Rosa de Cabal, viene sumando en las últimas semanas un trabajo pausado, tranquilo, pero seguro y constante. Algunos movimientos y fuerzas políticas en Santa Rosa de Cabal, de otros movimientos, se han sumado en las últimas horas, en los últimos días, a esta campaña que viene creciendo importantemente. Henry Arias, en la aspiración a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Igual suceden dos quebradas. Fernando Muñoz, calladito, calladito, viene sumando. Después dará la sorpresa. Suena en la campana el personero de dos quebradas, Óscar Mauricio Toro. Tuvo la valentía, la gallardía, fue frentero en denunciar lo que estaba sucediendo en la cárcel de mujeres en Pereira, en el sector de la Badea. Ha dicho el personero, muchas reclusas que están con enfermedades terminales, con enfermedades complejas y resulta que están siendo medicadas por las guardianas. No, señor, pero muy bien por el personero que se apersone de esa situación y hable claramente en defensa de los derechos humanos y representando adecuadamente al Ministerio Público. No suena en la campana el alcalde de Pereira. Ya lo habíamos mencionado en la encuesta de cifras y conceptos. El gobernador entre los cinco últimos, pero el alcalde de Pereira el último, el último en ese ranking de medición de la encuesta cifras y conceptos, evaluado por los líderes de opinión, no solo en la región, sino en el país. Falta gestión, falta comunicación, falta presencia, falta autoridad y falta decisión de la administración municipal. Lo dice esta encuesta. Además, Carlos Caballero, exdirector del DANE, tiene por qué saber. Conoce adecuadamente el tema de la estadística. Recuerde que estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com. El que no está aquí es porque no suena. Buenas noches y feliz fin de semana.